Nunca había oído hablar de Cagliostro. Es el país más pequeño del mundo, con sólo 3.500 habitantes. El lugar de donde procede el dinero de Goto. Ya todo el mundo sabe lo que se hace aquí. ¡Qué tranquilidad! ¡Caramba! ¡Monta! Esta no era la residencia del príncipe. Todavía lo es y están prohibidas las visitas de la gente extraña. Yodo, tú tienes la culpa. Lo siento mucho, señor. Fue algo imprevisto. Los guardias salieron de la habitación porque ya tenía que ponerse el vestido de bodas. La hermosa princesa Clarice se va a casar dentro de poco con el conde de Cagliostro. ¡Claro! Eso explica por qué hay tantos turistas. Me da lástima con la princesa. Todos aseguran que el conde es un perverso. ¿Seguro que se ríe? Y después te come. Le aconsejo que camine con mucho cuidado, si no quiere perder la vida. La policía de Japón. El inspector Kot. Él. Soy el detentive Kot. He realizado este viaje hasta acá para apresar a Lupín. ¿Usted se refiere a Lupín III, bisnieto de Arsenio Lupín? ¿Es tan importante acaso como para alterar mi desayuno? Le aconsejo que no subestime a Lupín, señor. Él nunca falta sus promesas. La jefatura ordena que nos retiremos. ¡Eso es ridículo, maldición! ¿Por aquí estuvo el detective? ¿Usted? ¿No se dio cuenta de que será el bandido Lupín III o disfrazado? ¡No son capaces de distinguir a los detectives verdaderos! ¡Agárrenlo! ¿Quién eres tú? Soy la única mujer sirviente en el castillo del conde Cagliostro. En realidad, estoy infiltrada aquí. Goemon, eres un tipo brillante. Dicen que un clavo. ¡Saca otro! Todos los días arriesgo mi vida. Mucho más por usted. Se la entregaré sin protestar. Un conde perverso la escondió en la torre. Usted es el tesoro que siempre he soñado encontrar. Permítame el honor de poder sacarla de aquí. Arrebataré este tesoro de las manos del conde perverso. Voy a liberar a la muñeca que este malvado conde quiere obligar a que se case con él. Pero es un trabajo que exige mucho talento. ¡Felicidad deAR! ¡Gracias por ver el video!